Cientos de niños de primaria fueron los privilegiados testigos del lanzamiento de La Lleva, reality infantil internacional del Canal 44, y este martes vieron en el Teatro Diana una parte de los primeros capítulos. El animoso público infantil presenció como tres niños que participaron en el reality, contaron de qué se trata el programa y algunas de sus experiencias al participar en él. Yo me llamo Luis y soy de Tlaquepaque, y vengo a hablarles del juego de La Lleva, que en México se llama Las Trais. En Colombia, un grupo de adultos decidieron seguir siendo niños y inventaron la forma de jugarlo en televisión. Y los niños de diferentes países tuvimos la oportunidad de jugar entre nosotros. La Lleva se estrena en La Señal de Todos el 26 de marzo. La Lleva.